Me paseo por Tijuana, cuidando todo lo que es mío, así que, capos del valle y nomás. La muerte se acerca, yo la puedo ver, estoy sin cuidado, yo no sé entender, a mí me respetan, eso yo he sabido, armado me encuentro, soy muy decidido. Me buscan, me encuentran, soy hombre sin ley, mis armas perfectas no me hacen perder, a raza violenta me gusta entender, yo no tengo que ver, tengo mi cartel. Yo me protejo con cuernos de chivo, yo mismo planeo mi propio destino, mi nombre se escucha por todo Tijuana, basta mi presencia para estar allí. Paseo por la plaza, sin miedo y tranquilo, me gustan las damas que yo mismo eligo, me visto a la moda como el italiano, con ropa de marca, yo siempre he vestido. Y así es jefe, no se huite, aquí está más al cielo. Ya vienen de afuera carteles extraños, pero ya saben que no los aguanto, yo solo los dejo que tomen confianza, y los aniquilo de un dos por cuatro. Resulta mi sombra entre la polvo acera, disfruto el peligro, mi sangre se altera, mi mayor motivo en esta frontera, donde al enemigo declaro la guerra. Me gusta tomar, me gusta los tragos, también exportar el polvo colombiano. Para disfrutar, eso es el combate, para festejar con humo en desmadre. Como Siciliano, cuido mi frontera, y los esperamos a todo el que quiera, llegar respetando en tono de guerra. Tijuana es hermosa, Tijuana es mi tierra. Gracias por ver el video.